Una vez nos encontrábamos viajando yo y mi familia, a una excursión para hacer senderismo. Éramos demasiados, así que tuvimos que viajar en un autobús con otras familias. Terminando la caminata, el bus se dio media vuelta para llevarnos de nuevo a la civilización. Y estaba muy oscuro en ese entonces, en lo que muchos se quedaron dormidos durante el camino, salvo yo y mi primo, que estábamos sentados juntos. En eso sin querer escuchamos la conversación que tenían unos niños de las otras tantas familias que vinieron también, que justo estaban sentados detrás nuestro. Escuchamos al más pequeño que intuyo que no tenía más de 10 años. Este pequeño le decía al otro niño que tenía a su lado que acababa de ver a... Mauricio. El otro niño que parecía ser un poco mayor que él, solo se limitaba a decirle que dejara de molestar, pero el otro niño más pequeño insistía, hasta que en una de esas, el más grande preguntó... En eso, la respuesta del niño nos dejó un poco confundidos, a mí y a mi primo, que estábamos sentados delante. E hizo que ambos giráramos la cabeza al unísono, con un poco de miedo, hacia la ventana del autobús. Aún recuerdo lo que dijo aquel niño. Él dijo... No sabíamos qué pensar en ese momento. Al final, todo quedó en eso, hasta que llegamos a la estación y en eso bajaron todas las familias. Y antes de eso, no habíamos hablado yo y mi primo sobre aquel incidente, pero de repente, él me dice... Oye, ¿crees que ese niño vio algo en realidad? Yo simplemente le dije... No lo sé. A raíz de ello, se me dio por preguntarme, ¿qué es lo peor que te podría pasar o aparecer en medio de la carretera de noche? Así que, sin más que decir, corte y cámara, comencemos. Yendo directo a lo que nos lleva el video de hoy, ¿qué es lo peor que te podrías encontrar en una carretera en medio de la noche? Pues, las respuestas pueden ser muy variadas. ¿Y por qué de noche? Pues porque al humano le da más miedo aquello a lo que no conoce. Aquello a lo que simplemente puede ser hostil. No por nada, mucha gente le teme a la oscuridad. Mezcla eso con un ambiente desconocido e impredecible. Que, en cualquier momento... Puede pasar algo. Muchas veces, la naturaleza está plagada de fauna, que enriquece nuestro ecosistema. A diario, vemos especies de animales, que simplemente por su aspecto, nos sorprenden. O a veces, nos aterran. Pero, dime una cosa. Dime tú qué harías si viajando de noche te encuentras con... Esto. Dime tú. Dime tú. Dime tú. El video que ves en estos momentos se hizo bastante conocido y dio mucho de qué hablar. Un sinfín de teorías se dieron a conocer, algo muy curioso si me lo preguntas, pero tampoco creo que es algo de otro mundo, sabes a lo que me refiero. Por cierto, imagínate ver al lado de tu ventana y ver uno de estos bichos. Pero dejando de lado los animales, ¿qué hay sobre aquello que se guardan en las leyendas urbanas? Ya sabes, espectros, apariciones u otras criaturas extrañas. ¿Recuerdas aquel video que se hizo viral sobre aquel soldado que se encontró a... esta... cosa? No sé exactamente en qué idioma está hablando, pero mucha gente aseguró de que este video es real, ya que por el tono de voz y porque se le nota en verdad angustiado. Aunque la verdad lo dudo. Muchas veces hemos podido ver videos de personas grabando cosas que algunos podrían catalogar como paranormales, otras como simplemente extrañas. Independientemente de que si crees o no, como es en mi caso, imagínate ver en un segundo que si esto fuese verdad. Hay un video que me llamó mucho la atención cuando lo vi en su momento, cuando era más joven, y era el video que estás viendo a continuación. Lo tengo que censurar porque si no YouTube se me pone sensible, ya que hay mucha sangre. En el video, que no lo puedo poner explícito, se muestra a una... ¿Señora? ¿Qué tal parece que se está incrustando una especie de cuchillo repetidas veces? Algo que independientemente si crees o no, no me vas a negar. Que si esto fuera real, sería algo como mucho... curioso. Pero yo siempre digo que a quien más hay que tenerle miedo es a los vivos que a los muertos. ¿Recuerdas este video? Creo que sí. Cuando salió la luz, no tardó en hacerse muy conocido por la gente. Al punto de que todo el mundo empezó a hacer teorías sobre este suceso, así como el caso del lobo del principio. No tengo mucho que decir al respecto, ya que todo mundo habló de este video en su tiempo. Y divagar de más, sería alargar el video más de la cuenta. Estamos muy acostumbrados a creer que lo que más puede darnos miedo, tenga que ser algo referido a los espíritus o espectros. Que se pueden aparecer de la nada, pero la realidad muchas veces puede resultar enorme, en comparación a la ficción. Sujetos con aspectos extraños, personas simplemente malas con un fin atroz, cultos o sectas. O hasta aquella moda que se hizo viral allá por 2016 o 2015, que era vestirse de payasos e ir a aterrorizar a la gente. Algo que si lo piensas bien, es más inquietante de lo que suena. Pero hay otro factor que depende de cómo lo mires, y son los fenómenos. Del cual me parece que este tema puede dar para un video propio. Ya que no hay mucha gente hablando de este tema al respecto, al parecer. Así que me lo pienso. Gracias. 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 Y en fin. Animales extraños, seres anormales o espectros, los mismos humanos, hasta los fenómenos inexplicables. Que se pueden hallar en el momento menos inesperado. Todos ellos pueden ser un factor determinante para deducir qué es lo peor que te puedes encontrar en una carretera a oscuras. Y el cómo puedes llegar a presenciar cosas insólitas, si sabes dónde girar la cabeza y enfocar tu vista. Les ha hablado su anfitrión hasta hoy. Cambio y fuera.